La Delegación de Tránsito y Validad Nº 20 de la Ciudad de Acayuca, en Veracruz, da 15 días más del prórroga para la revista vehicular a concesionarios del transporte público en la modalidad de taxi en esta ciudad. Esto por indicaciones de la Dirección General de Transporte del Estado, debido a que aún existen más de 300 concesionarios que no han acudido a esas oficinas a realizar los trámites de la revista vehicular, y a quienes hoy les dan otra oportunidad. Sí, esa instrucción es de la Dirección General de Tránsito, una prórroga más de 15 días a solicitud de los transportistas y concesionarios ante la Dirección General. No, sí están acudiendo los concesionarios, ahorita vemos que hay varios trámites para firmar porque acudieron a la prórroga. Entonces, nosotros el día 31 cerramos con un avance de un 75%, quiere decir que a lo mejor con estos 15 días más, concluimos con un 15 o 20% más. Nos faltan todavía por pasar revista alrededor de 300 taxis. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.